Aún tengamos la certeza de que ellos iban a actuar con total imparcialidad y pues eso es lo que le pedimos al Instituto Electoral y que pues así se mantenga hasta el día de la elección y después de la elección. Y que pues sea eso para que nosotros nuevamente recuperemos la confianza y la credibilidad hacia las constituciones, porque pues igual hay mucha...